¿Papá? ¿Ale ahora? Claro. Bueno, pero si yo te digo Cristina Bergoglio, ya no es nuestro Papa. ¿Ah, no? No, es la sobrina del Papa. Y pinta calles, calles de ciudades. Y ahora podemos conocer parte de su obra en la tercera edición de la Feria de Arte Contemporáneo Artist Experience. Y allí está Mar. No está con Cristina Bergoglio ahora mismo, ¿no? No, ahora mismo estoy con el comisario, el director de esta Artist Experience, la tercera edición, ¿no? Es que él además es escultor y hace estas piezas, ¿cómo se llaman? Se llaman esculturas óptico-cinéticas. ¿Por qué? Pues porque cuando se mueven se ven de diferente manera. Efectivamente. Entonces da una sensación, una percepción diferente de la obra. Vamos a ir a donde Cristina que me estaba diciendo... Es verdad, a mí me encanta porque es como... La mantena rosa. Que te cansas de un lado, lo pones del otro y la visión cambia. Pero seguidme. Bueno, hay de todo. La Artista Experience se ha convertido en un referente del acta actual porque es una cercanía del artista. Del artista con... Claro, ¿qué tiene de bueno esta obra? Bueno, nosotros nos vamos mezclando entre la gente. Que lo bueno es que el artista explica su obra porque hay veces... La cercanía posibilita el entendimiento de la obra, posibilita que la obra sea más asequible y que sea comprendido el arte contemporáneo, que es lo que se necesita. Porque la gente va a una exposición y de repente se hace como que sabe, ¿no? Ya tenemos tanto en ferias presenciales como en ferias virtuales la posibilidad de que el artista y el público general pueda acceder al arte contemporáneo con programas muy interesantes de marketing digital y de primer uso de virtual. Ahí está Bergoglio. Claro, que están hasta las Hurtado, pero que hoy no las vais a ver porque es un avance. Aquí sí que tenemos a Cristina. Las Hurtados hacen un videoarte que es que me lo voy a guardar para cuando lo podáis ver. Pero bueno, gracias a Abraham tenemos aquí también a Cristina. Hola. Que está, bueno, claro que está diciendo la sobrina del Papa. Cuidado, la sobrina del Papa. Ella es coach, escribe libros, eres arquitecta. Pero no todo al mismo tiempo porque si no me muero. Ahora solo me dedico a pintar y escribir. Bueno, si lo hicieras todo, al final te iba a decir, tú que tienes línea directa con Dios casi, que serías como Dios porque tendrías el don de la ubicuidad. No, no, no. Estas obras, al ser arquitecta, me imagino que es por lo que tú tienes gran capacidad para pintar ciudades, ¿no? Sí, a mí me, a pesar de que me encanta el campo, la ciudad como tema es un tema interesantísimo porque tiene el aspecto geométrico y el aspecto cotidiano. Es el espacio en el que la mayoría de los seres humanos habitamos y a mí me gusta retratar lo que está cerca de nosotros y es un homenaje que le hago a los 10 años que estuve en la Facultad de Arquitectura en Argentina y homenajeo de esa forma a esa profesión que no he ejercido más que un par de años. Dime, dime, Inma. Digo yo que Cristina, ¿dónde vive ahora? ¿Vive en Madrid y pinta Madrid o vive en la Argentina? Cristina, tú vives en Madrid, ¿no? Hace 25 años. Hace 25 años. O sea, que la ciudad me la tienes ni que la... Estoy viendo que por aquí está la Gran Vía, ¿no? Sí, me había parecido verla. La Gran Vía de Noche, sí. Me encanta retratar el movimiento, los reflejos, esa cosa de velocidad que tienen las ciudades. Mira, Cristina, nos tenemos que ir, pero lo bueno es que la gente puede venir a esta feria desde hoy que se inaugura hasta el próximo domingo, día 30, de 9 de la mañana... De 11, de 11. De 11, perdón, a 9 de la noche. Y la entrada es gratuita, así que hay que venir. Y con conferencias y con una obra de soceo. Con de todo, bueno, con videoarte, con performances. Hay que ir, hay que ir para verlo. Nosotros estamos aquí y hay que verlo. Hay que ir. Y hemos conocido a la... Muchas gracias. Qué ilusión nos ha hecho. Pues a mí sí, la verdad.